El día de hoy abrimos este programa con un motivo de lo que vamos a conversar. Se trata de la variación número 5 de las variaciones de Goldberg de Bach, interpretada por el pianista antioqueño Leslie Berrio, a quien le damos la bienvenida para hablar de ese proyecto nuevo que él está estrenando precisamente el día 29 de mayo. A las 4 de la tarde estrenó o lanzó su sala virtual música siglo XXI con el proyecto Eureka Barroca. Bienvenidos Leslie y gracias por acompañarnos. Estoy feliz de estar en tu programa, Carmenza. Gracias a Alma Musical por ser portal para que se visibilicen proyectos de artistas de nuestro medio colombiano y artistas que están de visita en el país. Gracias. A ti por estar aquí con nosotros y bueno, explícanos ese concepto que tú estás planteando de tener una sala virtual para hacer conciertos, para presentar proyectos musicales de artistas o músicos como tú que quieren aprovechar el espacio virtual que este mundo de hoy nos ofrece para hacer algo diferente y acercarnos a esos proyectos a nosotros, los amantes de la música, los espectadores. Claro que sí. El proyecto web Leslie Berrio, historias del piano colombiano, tiene otras áreas, otras, le puse ese nombre porque a veces los siglos no comienzan cuando realmente inicia ese año que da paso a un nuevo siglo. Hablo de las corrientes, de cómo y cuándo siente uno que está en verdad en una nueva etapa que hace parte de un nuevo proceso histórico. El siglo XXI con esta pandemia ha dado inicio a una serie de patrones, de conductas, de relacionarnos como seres humanos e incluso de cómo convivir con el mundo digital. Es ahí en que creé el proyecto y colonicé un sitio virtual, que quiere decir colonicé, que se pagan todos unos derechos por tener un hosting, por tener un dominio, por tener... A cada empresa se le pagan derechos, ¿por qué? Por poder comercializar a través de ese sitio virtual. Antes de este proyecto sala virtual de música siglo XXI hice dos webs, contraté dos webs de las cuales no acababa de entender por qué las necesitaba y por qué las quería, por eso nunca las di a conocer. Sin embargo, fue parte del trayecto y eso tiene una respuesta. Las dos propuestas anteriores, las dos propuestas web anteriores no estaba convencido porque tener un sitio solamente para leer, sin tener contenidos y productos, que la gente se pueda apropiar y disfrutar, que pueda aprender e investigar, una web sin eso no tiene... realmente no remueve, no tiene mucho sentido. Entonces, creé esta web que tardó dos años en desarrollarse el contenido, los proyectos y en crearse todo este material que tiene partituras y que ahora tiene sala de conciertos. Se pueden hacer donaciones, se pueden comprar las partituras, conciertos y clases en el futuro. Bueno, van a pasar más cosas en este ecosistema. Pero entonces, los propósitos son aportar un grano de arena a la creación de una tendencia en la que creo yo, a título personal, porque más músicos, más pintores, más artistas, más artistas que quieran y que puedan y que se den la oportunidad de tener y colonizar un espacio virtual, va a servir para que más gente, primero de nuestro entorno familiar, de nuestros colegas, que los músicos también reconozcamos el valor de las propuestas de otros músicos, que nos paguemos entre nosotros, que no esperemos entradas libres, que no sea que solamente los abogados, los médicos, la gente de otras profesiones, los periodistas, los que compren estos productos, sino que nosotros mismos creemos comercio y que dependamos menos de las programadoras, que además en estos momentos del mundo tienen el 50% menos de lo que tenían hace años. Entonces, tener un espacio digital en el cual poder singularizar la propuesta, mire, les pongo un ejemplo, Salvador Dalí, cada casa que habitó se convirtió en un museo, cada pared, cada baño, cada cocina, todo eso se convirtió en sitios de visita, pues colonizar un espacio web, un espacio digital, lleva a eso, a que no esperemos a que la pasarela que nos da el reconocimiento o un poco de fama o la fama, sea el medio y la puerta de entrada y el pasaporte para que puedan conocer esas otras vertientes artísticas que todos como artistas consagrados tenemos. Cuando decidí ser un pianista de país, es ahí que encontré cómo sentirme útil y desde ahí es que hago estas propuestas. Estas propuestas son de un nicho específico que quiere disfrutar, aprender e investigar y descubrir junto a mi paseo, a mi estar normal de estar investigando, es gente que cada vez quiere descubrir que Colombia tiene nuevas músicas y además en estos momentos en que estamos encerrados ya hace más de un año, fue un momento especial para decir, es el momento, lancémonos, todo, la verdad es que casi seis millones van invertidos en hacer este espacio, no necesariamente yo quiero que sea rentable, esa no es mi búsqueda. Lo que pasa es que cuando uno sabe lo que quiere ya no solamente busca la rentabilidad y los programas que estamos ofreciendo como el del 29 de mayo con las variaciones Goldberg fue el inicio de un proceso que ojalá más artistas quieran emular. Invito a los artistas, a los músicos, que es mi área, para que no siempre hagamos la socialización a través de las redes gratuitas con comillas, como YouTube, Instagram, Facebook, etcétera, porque así vamos solidificando un público que aporte también recursos a nuestras propuestas. ¡Gracias! 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 ¡V discussion! ¡Gracias! Gracias por ver el video.